Presidenta de la República y sectores empresariales se mostraron confiados en que se impondrá el diálogo con sindicalistas para la reforma del Código Laboral. Nuestra compañera Patricia de Iprey nos cuenta además sobre el rechazo de la posibilidad de que sea eliminada la cesantía. Los representantes de las centrales sindicales están decididos a mantenerse fuera de la mesa de las conversaciones si el empresariado mantiene su interés de eliminar el pago por cesantía. Que empresarios y gobierno le están poniendo ingredientes explosivos a la costelera nacional y que hacer esto es un atentado a la paz laboral que por años se ha mantenido en el país. En tanto el sector empresarial niega que haya sometido propuesta alguna sobre la eliminación del pago de cesantía por desahucio. Esto es una fábula, o sea nosotros primero no hemos hecho ninguna propuesta sobre la cesantía, lo que si nosotros hemos ratificado todo el tiempo es que nosotros no vamos a atentar contra ninguno de los derechos adquiridos. No se afectarán los derechos adquiridos de los trabajadores y no es un planteamiento, es un planteamiento de hacerlo acorde, pero si no se habla, ¿qué vamos a hacer? Sobre el tema la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández expresó su confianza de que habrá consenso entre los empleadores y trabajadores. Estoy segura que el empresariado pues estará de acuerdo salvo contadas excepciones en que también puedan hacer su contribución a que la seguridad social en el país sea un éxito, de que podamos contar con sueldos dignos. Los sindicatos de trabajadores advirtieron que desarrollarán una serie de manifestaciones que se iniciará frente a la Casa de Gobierno a partir del 10 de abril. Patricia Duprés Cedeño.